¡Hola! Acá estamos en nuestro refugio antiguo, le vinimos a dar una vuelta y se ha conservado muy bien, así que hicimos una fogata porque está haciendo bastante frío, hay demasiada humedad, recolectamos un poco de leña y me emociona en cierto sentido de que todavía esté y no lo hayan destruido, y aquí igual pasa gente a caballo o cosas por estos cerros y se nota que lo han respetado, así que bueno, acá tengo todo mi equipo, mi resortera, un mini kit de supervivencia cierto, vienen otras provisiones, viene cuerda, botiquín, todo lo que sientan detrayendo, mi faltable palita y el buen cuchillo, así que bueno, seguiremos disfrutando de esta fogata para pasar una tarde super grata. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! 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 ¡Chao!